Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaeton Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También maté el corazón Oh, 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 dale, don, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda se te echan el Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Ay, mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda se te echan el Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Ay, mira lo que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, esto es de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La baby es caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí y te pegaste en la loto Explota la tarjeta al fin que le puse tu circo Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos, vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro, ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Si obviamente eran los equivocados Baby, yo soy el que es To' este dinero, puedo gastarlo junto ¿Tú quieres el paté? Sí, pa' que brille mami, te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu pa' no te quiere conmigo Piensa que yo brigo con kilos Dicen que soy bandido Dile que si en mí este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo, tú te vas Mira lo rica que te ves Yo te maltrato solo si está al revés Los cabrón que te quedes, se te echan él Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera, se pasa rompiendo la disco y seguridad tiene edad Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere na' Te lo puñetas, ma' Tú estás rico, estás completa Y tienes todo lo que me incita a pecar Y es que tu pa' no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me juzguelo Será porque te busco en el canal Dile que se quede tranquilo Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo, tú te vas Lo, 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 na' Estamos Lunai, traíte una amiga y nos tiramos el dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Great Jedi Los Marcianos Dime Río Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? Un body like that Pump it como Black Eyed Pears Sus demás se pegan antes del release Matando la liga, rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Un cuerpo que hipnotiza Pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y subió de nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inotizada con su sex appeal She gotta walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un rari Ella es dueña de la city Con un rooftop en mi In body like that Pump it como a black eyed peace Sus demás se pegan antes del realist Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa Freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis La nena inotizada con su sex appeal Emilia mami This is the big one Del espacio mami Ese cuerpo yo quiero conocer Ya me meto que te hice mía Mateo Montepinio Princesita bonita de Mateo Tía buena de noche te aplica Ma Dime que quiero ma Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Te imagino yo dándote, dándote y tú a tu avenión Si tú eres una descarada Te abro yo a la cabra Loca Me deja de ser tata cuando yo lo toco en los brocos nomás Te gusta malo como Gili Malo Los ropa el fini Mamacita Voy a bajarle ese bikini Pero hagamos estos ridis Vi tus fotos por el Insta Buena pinta En ese paseo mami Soy turista A este jerarca no creo que te resistas Voy a partirte como parto a todas las pistas Cuando quieres me llamas Sabes que siempre ganas Sabes que tengo la mía, tengo mi lana Sabes que tienes que ser que no nos conocemos Pero cuando nos encontramos nos devoramos Si, si Ha Chori no me digas que no, no No Dale botón, vámonos pa' tu la'o Ese culito mete nada, se le da'o Marriado, juqueado Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente ya te hice mía Ha Te imagino yo dándote, dándote y tú a tu avenión Ah Que tú eres una escara' Ah Te abrió la cabra' Loco Me deja ese tata cuando yo lo tope lo provoco na' ma' Esa chica linda Tata loca Tata loca Tata rica como un kilocosca Ta' buenuta, ta' buenuta Ta' buena esa diarlita mamacita sin ropa Princesa de meter con esa boca provoca Que maldita gane sacarte la ropa Mami, a veces Si, si Ha Chori no me digas que no, no No Dale botón, vámonos pa' tu la'o Ese culito mete nada, se le da'o Marriado, juqueado Princesitas bonitas de motel Días buenas de noche te aplito Ma Dime que que no, ma Ja Ese cuerpo yo quiero conocer Que en mi mente yo te hice mía Te imagino en Paris, mujer Yodándote, chingándote Eh Ese cuerpo yo quería conocer Que en mi mente yo te hice mía Ah Te imagino yodando, dándote Y todo tu avenío Se pone unos cortos pa' que todo el mundo la vea No la celo ni la amo Me llama y me bellaque Y en el culo flop en el ope me la llevé Por pentines la llevo hago en chupo a las tres Y con tequila de esa capa Huele bien rico pero yo se lo disfruto Es que no pa' interior No te pela en los pa' de esa capa Huele bien rico y yo te amo No se lo disfruto No me la llevo tenemos un pa' de esa capa No se lo disfruto Que en mi mente yo me la llevo el No se lo disfruto Llegí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Llegí tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Como la domina y ella me pone mal Concentra como que se va a joderar Por lo otro demonio con la cara se ni sienta Le mollido fuego, acético, pa' el que inventa Me gusta porque llego a los cuarenta Y es mayor que yo le da chupo a mi lolipo como una menta Y no le voy bien bellaca En el estudio cuando grabo me lo saca Y le da chupo Y me pide grito que le meta con el pop-up Después se la veo como si esto fuera un shot De todas las baby ella va después de Carol en mi top Tú te trae pensando en mí y te empiezo a mover No cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Eso es la bellaquera, tengo que a nivel Dale bien aquí que te quiero ver Con dos cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Tengo mojaje y te lo partichan Quiero duches yo le doy mi lolipop, pap, pap, pap Si me vuelves loco soy chupop, pap, pap Si me voy a llavar y suena Pa' tu no hay una pistola que se bla, 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 bla Que a veces ya no hay mi lolipop Pa' que ya no hay de chupop, pap, pap Si me voy a llavar y suena Pa' tu no hay una pistola que se bla, 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 bla Maluma baby Yo se lo metí peche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche yo en la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche, yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y a esta le encanta Quien la viera tan santa Lo lleva a la garganta Melodía no es tanta Te pones contra la pared La falda se levanta Pones cara de santa Es una abusadora Cara de perra que a mí me enamora Te fuiste y así me dejaste el Cora Te digo goodbye Muy toriado, pastillas no hay Supermela como si estos fueron Boom, boom, boom Si explotan tu boca Explotan como un jugador La Dominican llegó con el Puerto Rican Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira puyos como quieras todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli hue puta se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi virtudio es personal Maluma baby 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 Este es el verdadero Ozuna Dímelo Darene Maluma Ozuna This is the fucking remix La verdadera vuelta oíste baby El genis Stop that check Colombia PR Dúbal entertainment Latino band music Basis Das combination is the one million combination in the world Oh fucking Te dejaron solita Mami felicidades Si estás bellaquita como yo Y quieres ser maldades This is the remix Si te vieras como te veo yo Sería tan diferente Una guachita como tu novia Viste en este continente Dime quien fue tu creador Pa' felicitarlo personalmente Rodeo de mujeres en el club Pero si no estás tú no en mi ambiente Pasó metido en tu perfil Aunque me siga mil gente Me gustaría que seas yo Pa' que va como se siente Sé que tengo mi historial Pero al menos déjame que lo intente Sé que te dañaron Pero no todos los hombres mienten Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti Bebecita yo estoy puesto pa' que de ti me enchule La canazo pa' quitarla No pa' que se acumule Baby En verdad que tú motivas Ojalá te vieras desde mi pupila Cuando esté en ti Y me creas cuando decía Que tú vas a ser mía Ya tú estás vertida Hablando la real En mi cora me tía Tía Confía Anoche soñé que me lo movía No como otras que aparecen de Ikea Se ven ese traje lo que hay Si con ropa eres bandida Desvestida te la traes Pa' mí tal vez Te crearon con ella Pa' comerte de por vida Yo te quiero pa' más de una ride Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti Bebecita yo estoy puesto pa' que de ti me enchule La canazo pa' quitarla No pa' que se acumule Yo porque te daño pa' ponerle la cuarenta a la garota Y es que tu cuerpito me sube la nota Me llevo a las nubes más que todas las otras Lo importante es que tú que lo hago mi mascota Y es que tus sonrisas a mí me matan Una pa' la tele porque rescatan Vamos a ser encima de mi plata Pa' olvidarme de las demás ganas Y es que estás distinta Será tu pinta Tu foto te pinta Mami tú estás linda Mi guía maldice de colores lo pinta Una chica como tú yo la veía tinta Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a hacer el amor de tu vida Voy a ver la diferencia Conmigo hay pa' Versace y pa' Valencia Ella dice que quiere que el tanque se lo deje lleno Soy un diablo para de los buenos Llámame de una que de una le llevo Mami no tengas miedo Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a hacer el amor de tu vida Y tú vas a hacer el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti Bebecita yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las ganas son pa' quitarla No es pa' que se acumule Dímelo Chile Jairo Vera Gino Meya Anthony Slay Vez Y el Sazón Borigua Lenita Várez El Capitán Yandel Y el Kande Square House Elite Estamos entrando en calentura Su carita es lo más que me gusta Hoy es noche travesura A tu amiga que hagan lo a usted Dabá conmigo el after party La nave capsulea de Marty Si te la hiciste pa' que brinquen, ¿Qué cabrona te vería encima de mí? Toda esa gente ahí, todos esos bellaos al callar. Eso no es sudar, eso es que está mojá. Llevo pa'l de rato choqueándole por detrás. Tú no ves que quiere alcohol, joder, tío, tráigale más. De su codrillo es la más suelta cita que está. Que me fue loco por detrás, atrás, atrás, atrás. Se pusieron bien locas moviendo la nalga. Por detrás, atrás, 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 atrás. Me agarró por el cuello pa' que no me salga. A una esquina de la disco se lo puse, porfa, que no me prendan las luces. Se puse en cuatro y yo dije, oh, shit, oh, God. De tanto que le dices, la puse roja. Ma, tú te ves que tiene potencial. Tú te ves que no me va a dejar guiar. De camino pa' la casa va a capotear. Tú te ves así, no tienes que hablar, ma. Vamos a continuar. Que dice que temprano es mi auto, ma. Quítate el panticito, te voy a calentar. Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance. Dame otro cantito, baby, no te pases. Ella cubre todas las bases. Tienes de la ciudad, también tienes del case. Si fueras profesora, no te falto a clase. Eso no es su doble, eso es que está moja. Llevo un pa' de rato choqueándole con letras. Tú no ves que quiere alcohol. Joder, tío, tráigale más. Es un codillo en la más suertecita que está. Callao. Trá, 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 trá. Se pusieron bien locas moviendo la nalga. Por debajo. Trá, 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 trá. Me agarro por el cuello pa' que no me salga. Que de pelota. Ya, 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 ya. No sé qué pasó, pero la más no sé, no fue. Los dos quisimos y culpamos a la nota. Pero eso no es nada normal. Está bien lo que va a pasar hoy. Tú lo decidirías solo estoy pa' complacerte. Que esta noche tú y yo nos cruzamos en una accidenta. Si desnudas la cama hace tiempo quería tenerte. Tú me jodas la mente. Si me pides que te toque así, que te toque ahí, ya no puedo decirte que no. Tú eres una fantasía arriba sin panties, que no puedo decirte que no. No sé qué pasó, pero la más no sé, no fue. Los dos quisimos y culpamos a la nota. Pero eso no es nada normal. Está bien. Tres. 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 No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Tú picheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo Lo que queda Sé el que está te queda Y hace la idea El bugate oscuro Pa' que no lo vea Tú te haces la tonta Sé que te fraiste Te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos Un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Me difuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Ya no entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que veas Como estoy ahora Mami Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Y como tú te mueves Deja de decir Sé que no sé amar Pero me lo déjame intentar Ella es la reina de la patrona Luego es pronto el tema Tú sabes qué feo esos son Si uno no responde a mi cabrón La ropa para colecciona Pero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando del Amazonas Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y unos par de tickets A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen Cuando me critiquen Están matando a los besados Que mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Tamo haciendo millones On the shit Me toman esta shit Tú sabes Melones On the shit Desafánate Lo que luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven Móntate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre patins Y me me Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas Si aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita Pero picosa Él canta cuando El pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara Lujosa Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación Está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Lo legué en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer 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 Te morías Muy bien Muy bien Se infirma El olor De Chanel Estamos mil grados Paranque Está buena Y de cago bonita Le ponen música Y solita se excita Toda la fiesta Nunca se limita Un par de amigas Completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Cuenta esta mañana Que no se apague la llama En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Ojitos chinitos Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera Mami, man Desafáñate Lo que luego empapaste De mi cuerpo moja Usted sabe Nervés Montatu Que lo que es mi bebé Neme se debe Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí es religión Julepe Y el young Es el remix Yeah Yeah, yeah Yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo va Hermosito no me perteneces No Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa Y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüe puta me choteo En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío Me duele el otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó Que saldamos todos mis coches Todos los meses Y un nuevo perfume Hasta te compraba Pa' esto pa' que fumes Bebé Bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención Y yo te puse en el centro Querías mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tu solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tu jugando a la inocente Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llámate una paga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno ya está clase azul Y vamos directo a pr top Y solo quieren Todas noches bellas Todo Bella Que 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 Qué What Voy aqueo, 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 voy aqueo Quedarme pegada en la pared, DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode, y toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Lo que pasa es que quería, papi tú estás duro, yo tú lo sabías Pero eres mucho más de lo que pedías, yo ni idea que esta noche pasaría Y me requieres la ballera, y ella dice Una sorpresa azul y vamos aquí y esperando tú Porque ella solo quiere Por la noche veía que voy aqueo, voy aqueo, voy aqueo, voy aqueo, voy aqueo, voy aqueo, voy aqueo La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Llevita bailele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que andale Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Llevita bailele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que andale Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quedame pegado en la pared DJ sube de pedreo Me gusta que me lo incomode Por las noches bellas Anita, Anita Beso, beso bruma Por las noches bellas Por las noches bellas Por las noches bellas ¡Vamos! ¡Ya está! Gracias por ver el video. 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 No supe que día te olvidaste de mí. No supe que día te olvidaste de mí. Y, 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 de mí, y, y, yo de ti. No supe que día te olvidaste de mí. Y, y, de mí, y, y, de mí. No supe que día te olvidaste de mí. Y, y, de mí, y, y, yo de ti. Yeah, yeah. A veces te extraño más, te quiero perdonar. Baby, me tiraste pa' la lona. Me dejaste en cero toda la estamina. No me llames cuando te sientas sola. Baby, yo sé que también extrañas los carros. Ser el amor cuando estábamos barros. Yeah. Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño. Que duraríamos años, baby, doy otro engaño. Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi sonreír. Te decía mi reina. Te temblaba en las piernas. No supe que día te olvidaste de mí. Y, 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 de mí, y, yo de ti. No supe que día te olvidaste de mí. Y, y, de mí, y, y, yo de ti. No supe que día te olvidaste de mí. Y, y, de mí, y, y, de mí. No supe que día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí